¡Ay, gracias a Dios! Oye, ¿a cuánto te inflaron? Los ciegos me llaman por videollamada y dicen que me veo du... ¡No me puedo levantar de la cama! ¿Estás sobre una cama? ¡No! Yo tengo el brillo, soy como la luna, brillando hasta el ocuro ¿Podés caminar, gordito? ¡Lo he caminado en más de cinco años! Tal vez si lo atamos a un cohete podamos sacarlo de aquí La pena mía te ponen a saltar y no lo hacen para los canguros No, nosotros podemos, muchos levantan autos por la adrenalina Autos sí, pero este tipo es una minivan La jeva tuya está que bendecida, lo complicado en su juro Oye, amigo, hazte flaquito que vamos a sacarte ¿Cómo está mi mamá? Si tu mamá pudo sobrevivir al parto, nada la podrá derrotar Vigo y Crazy, Crazy Vigo, si mata gente somos dos asesinos Bien, tómalo de aquel lado, Choc ¡Arriba! No podemos dejarlo aquí, tenemos que regresar al mar Mejor lo despedazo y lo bajamos en partes La caja fuerte, todos los flow con vino Contigo se fue y conmigo se vino ¿Eh? Choc, no, chicas, no, chicas Sujétate de los abrigos Chóptate vuelta Con fuerza Oye, iniciaste el juego echándote un pedo Vino tinto, pa' que no sabes, soy el gordo limo Buen chiste Sujétate ¡A correr! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estoy corriendo, mamá! ¡Vamos, estoy corriendo! Gracias.